Ahora tú quieres volver, pero ando como perucho, esto es mucho, cuando te has dicho, y ahora tú quieres volver. Estoy con una morenaza caribeña como yo, antillana, y es Seidy la niña de cubana, cubana de nacimiento, pero caribeña total de corazón. Seidy, bienvenida a la República Dominicana y a Colombia a Intacones Televisión y Radio. Un abrazo para ti. Hola, hola a todos, hello everybody, los quiero mucho, gracias Caro por invitarme. Es la primera vez que voy a estar en televisión colombiana y dominicana, estoy como nerviosa. Ay, me encanta eso, eres una hermosura, tal como te imaginé, así una caribeña chiflada, igual que yo, pero con mucho miedo. Es que todas, todas nosotras las caribeñas tenemos que tener ese poquito de locura, ¿no verdad? Que es lo que nos hace especial. Totalmente, si no, no nos hacen caso, ni nos mimos. Así mismo. Qué bonita. Seidy, bueno, yo quiero, aquí de nadie se va de este espacio, de estos programas de Intacones Radio y TV, sin hablaros de su vida, de su trayectoria, de su historia de vida. Así que quiero que le cuentes a mi comunidad, a las personas que siguen mi trabajo como periodista, ¿de dónde nace esa chica Seidy la Niña con esa grasa caribeña tan rica? Miren, Seidy la Niña es cubana, nacida en Cuba, crecida en Miami y más bien en Hialeah. Seidy la Niña, sus inicios fueron como bailarina, se formó como bailarina y luego incursionó en la música, en lo que es el teatro y en lo que es la actuación. Seidy la Niña ha tenido una experiencia de vida muy fuerte, ya que Seidy la Niña hace seis años, en el año 2014, tuvo un accidente en el cual estuvo en coma un mes, tuvo seis cirugías, tuvo la aorta perforada. Seidy la Niña casi pierde la vida, pero de ahí nace quién es hoy y qué representa hoy Seidy la Niña. Seidy la Niña no es simplemente una mujer loca, una mujer latina, una mujer con ese picor. Seidy la Niña tiene una historia y Seidy la Niña cada cosa que hace en su vida representa no simplemente lo bonita que es o la buena música que puede traer, sino Seidy la Niña siempre tiene un porqué hace cada canción, inspirándonos simplemente a los niños de la casa, pero a las mujeres que quieren tomar una decisión y que no saben cómo hacerlo, que la sociedad por algún tipo de razón nos pone en un lugar y yo vengo a decirles que no, que no es simplemente lo que ellos dicen, sino con lo que uno se sienta feliz. ¡Qué bonito! Eso merece un aplauso, Seidy. ¡Qué bonito! Y qué buena producción de tu propia persona, de tú estar consciente de eso que eres, compartirlo y que la gente lo crea porque lo dice, es muy auténtica como eres. Pero también tienes muchas historias bonitas con la música, porque lo que yo puedo ver en tu música que he seguido últimamente es que tú eres una fan de Celia Cruz, es decir, como buena cubana, vaya, caballero. ¡Hola! De hecho, has hecho muchos remixes de los clásicos de La Negra del Guaguanco, de Celia Cruz. ¿Por qué? ¿Por qué una chica tan joven? Porque tú eres muy joven, Seidy. Increíblemente, y sin yo querer, me ha tocado aprender quién es Celia. No simplemente porque todos los cubanos y todos los caribeños, todos conocemos quién es Celia, pero para mí, en mi vida, Celia ha sido muy fuerte y yo pienso que es parte de mi crecimiento como artista y de por quién yo me inclino. O sea, con mi propia identidad yo he podido dejarle saber al mundo y a toda aquella generación que viene creciendo quién es Celia Cruz con mi mix de música urbana. Yo interpreté, tuve el honor de interpretar en la vida y música de Celia Cruz, el musical, tuve el honor de hacer Celia joven, el papel de hacer Celia joven. No estuve bailando ni estuve cantando, estuve actuando. Es decir, el público pudo ver en este musical lo que no conoció de Celia, la parte como mujer, que nunca pudo regresar a Cuba, que nunca pudo tener hijos. Y yo creo que este musical que estuvo aquí en Miami, estuvimos aquí en Miami, estuvimos en Puerto Rico y estuvimos en Chicago, tuvo mucha influencia en la música, en la música para mí hoy, pero más que todo en mi vida, porque la música no es fácil. La música hay mucho menos y mucho más para la mujer. Y en el género urbano es bien difícil. Y para mí Celia ha sido esa persona fuerte, esa persona que aún no pudiendo regresar a sus raíces, regresar a ver a su madre, pudo enseñarle al mundo lo fuerte que puede ser una mujer sola, cubana, imponiendo su nombre, pero imponiendo también su cultura. Celia, para mí en la música es un ídolo, para mí es mi ídolo a seguir. Mira una cosa, Celia, pero ya tienes varias canciones y producciones, entre ellas una que acabas de lanzar, que se llama Amigos con Derecho. Amigos con Derecho. Está muy picante, mira, si tú no fueras la niña que eres, que yo estoy viendo, te juro que no te entrevisto con esa canción. Esta canción es bien fuerte, una canción que me decidí lanzar, porque es una canción en la cual muchas mujeres no nos atrevemos a hablar de ese tema, ya que en este siglo, y por muchos siglos, los hombres han tenido ese valor y esa normalidad de decir, yo tengo Amigas con Derecho, ¿y qué? No pasa nada, se hacen más machos. ¿Y nosotras dónde quedamos? ¿Dónde quedamos el hecho de que nosotras podamos sentir, de que podemos hablar y decir a los cuatro vientos de que tenemos un Amigo con Derecho? O varios Amigos con Derecho. Yo soy una mujer ahora mismo que estoy soltera. Yo, debido a la música... ¿Soltera y en búsqueda o soltera tranquila? Soltera y con chances, porque uno nunca le puede decir que no al amor. Así es. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero en lo que, como decimos los cubanos, en lo que el palo va y viene, yo tengo que tener mis Amigos con Derecho porque de pan y agua no vive el hombre. Entonces yo decidí sacar esta canción. Esta canción es PG-13, lo que decimos aquí en los Estados Unidos. Es una canción que la letra es explícita, pero me identifico mucho con esta canción. Pienso que esta canción muchas de nosotras nos identificamos ya que no podemos decirlo. Ya que para nosotros poder decir, ay, tengo un Amigo con Derecho que viene por la noche y me hacen favorcito. Está mal, está mal. Nos miran y nos dicen, ay, pero eso no se puede. Pero ¿por qué no se puede si ustedes lo hacen? ¿Ustedes los hombres lo hacen? ¿Por qué nosotros no podemos? Entonces, Amigos con Derecho habla de eso. De lo que me hacen mis Amigos con Derecho por la noche. ¡Ay, no sé! Eres un espectáculo. Hay que ver ese video. Ya lo vamos a ver el video de esta canción, Amigos con Derecho, que realmente es una bomba. Y creo que las señoras, porque yo soy una señora y aunque me vea joven, como que mejor dicho, a mí me fueron subiendo los colores con esa canción. Pero yo sé, claro, yo sé que tú tuviste a tus Amigos con Derecho por ahí, ¿no? ¡No te hagas! ¿Y cuántas producciones tienes, digamos, en este comeback, no? Después de ese accidente, hay varios sencillos en las redes sociales, en Spotify, por ejemplo, que es la que yo consumo mucho. Están en homenaje a Celia, está este nuevo lanzamiento de Amigos con Derecho. Pero ¿cuántas en total? ¿Cuántas producciones? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tu vida? Ahora mismo, ahora mismo tengo nueve producciones afuera, es decir, nueve sencillos, nueve singles. Tengo Tumbao, que es el remake de La Negra tiene Tumbao. Tengo Mi Carnaval, que es otro remake de Celia. Tengo Sola, que es mío. Tengo Estú, es mucho, que me encanta. Esto es mucho para tu cartucho. Tengo Rapampam. Tengo este sencillo que acabo de lanzar. Eso es mucho, eso es como mucho jamón con un par de huevos, algo así. Exactamente. Ay, mira, no me sabía esa. Mucho jamón con un par de huevos. Esto es mucho para tu cartucho. Y esa canción, esa canción es muy, es muy, es bien, bien, bien interesante, porque muchas personas de Colombia, personas de República Dominicana me han preguntado, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto es mucho para tu cartucho? Y yo les digo, miren para acá, esto es mucho para el cartucho de mi ex, que ya quedó en el olvido. Claro, mira, vengo, vengo con Amigos con Derecho, pero vengo muy próximamente con mi nuevo EP. Para todas aquellas personas que no conocen qué cosa es un EP, EP no es un sencillo, pero no es un álbum. Vienen con seis canciones y este EP trae mucho, pero mucho sabor. Este EP habla de quién es Sadie la Niña. Este EP trae el nuevo sonido que Sadie la Niña no quiere imponer, sino que quiere dar a conocer a todas aquellas personas que no conocen de la cultura cubana con una mezcla urbanizada, con trap. Total. Sí, hay por ahí, quiero que sigamos conversando unos minutos más. Eso, ese trap con ese sabor cubano, ¿cómo llegas tú ahí? ¿Cómo entiendes que ese es tu estilo y qué es lo que quieres mostrarle a la gente? ¿Quieres que te diga, Caro? Para mí fue una sorpresa, porque después que yo salgo de este accidente, yo dije, mi carrera se acabó, porque no tan solo perdí mi carrera, sino que casi pierdo la vida. Y yo dije, aquí se terminó mi carrera, aquí se terminó mi vida. Y mi mamá me dijo, mi familia siempre estuvo ahí conmigo, me dijo, no, dale, lánzate. Y tuve este equipo, en los cuales ellos eran mis productores, hicimos este video de tumbado y me dijo, ¿por qué no haces un remake de La Negra Tiene Tumbado? Y yo dije, ¿un remake de La Negra Tiene Tumbado? Y yo dije, ¿qué mejor forma que yo poder relanzarme como aquel que dice renacer con un remake de La Negra Tiene Tumbado? La verdad, no lo sabía, lo experimenté, sabía que me podía representar como latina, pero como cubana en el mundo. Y dije, voy a intentarlo, voy a hacerlo y vamos a ver hasta dónde me lleva. Y lo lancé, lo lancé, como decimos los cubanos, a la Aroya, lo lancé sin saber qué podía hacer y resultó, y encontré quién podía ser. Exacto. ¿En qué año lanzaste esta, que fue el primero, no? La Negra Tiene Tumbado fue el primer remix de este. ¿Y en qué año fue el accidente? El accidente fue en el año 2014, es decir, hace seis años. Y tú ahí estuviste, digamos, cuánto tiempo fuera de todo, recuperando tu salud física y emocional y mental, me imagino. Estuve un mes en coma, estuve ocho meses sin poder caminar, tuve la aorta perforada, el pulmón me colapsó, hemorragia interna, la pélvice me fracturó en cuatro. Tuve una condición que fue lo que más le preocupó a mi mamá y a mi familia, en la cabeza, que se llama lesión obsanal difusa. Es decir, el mes que yo estuve en coma, le dijeron a mi mamá, mira, nosotros no sabemos si ella va a poder hablar, volver a hablar, a caminar o a conocer. Luego que yo me desperté, fue un largo proceso porque de todo lo afectado fue mayormente mi peso y mis cuerdas vocales, ya que mi voz nunca fue tan raspy. Yo nunca tuve este raspiness en la voz. Y estuve batallando con esto como tres años. Dos años, tres años. Y después decidí relanzarme. ¿En qué año? Digamos, como el 16 por ahí más o menos. Me relancé contumbado en el 2018, hace como dos años. Del 2018 hasta acá es que esta carrera, esta nueva carrera de Sadie y la niña está andando por el mundo, dándose a conocer y compartir tu amor y tu alegría. Sadie, pues yo creo que vas por el camino que es, oíste. Con esa gracia que tienes. Yo sé que los suramericanos y el resto de los caribeños van a quererte más. Van a compartir tu música, van a disfrutar y te van a ver triunfar. Yo te deseo todo el éxito del mundo porque tienes ahí la materia prima para eso. Gracias, Caro. Y yo espero, espero que muy pronto poder estar por allí para poder darle mi sabor, mi alegría y mi cubanismo en persona. Total, así va a ser a esos representantes que empiecen a organizar tour en cuanto se pueda viajar tanto a República Dominicana como a Colombia, que es donde está mi mayor audiencia y que sigue mi trabajo y que cuando yo le comparto a un artista que encuentro, también se emocionan igual que yo porque dice, ella siempre trae cosas buenas, yo me preocupo por eso. Y sé que tu carisma, tu talento va a gustar mucho a todas las personas que siguen en Tacones Radio y TV para Colombia y República Dominicana. Sadie la niña, una negra hermosísima, llena de talento y de muchos fin. Y te deseo muchos éxitos, mi niña. Siga adelante. Qué bueno que la vida te ha dado otra oportunidad y que sigas teniendo buenos referentes, porque el tener buenos referentes seguro que garantiza que vamos a ir por el camino correcto. Tener a Celia Cruz y a toda esa gente que has mencionado. Chévere, me da mucho gusto escucharlo. Gracias, Caro. Y gracias a todas aquellas personas que me están mirando. Quiero decirles que mi música es para alegrar corazones, pero también mi historia es para toda aquella persona que piense que no puede, que piense que por una bobería la vida no continúa. No, la vida sí continúa. Lo que tenemos que aprender a apreciar, lo que tenemos en este momento para poder seguir adelante. En mis redes sociales me pueden seguir Sadie la niña, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram Sadie la niña y en Spotify, en Apple Music, en la plataforma digital favorita para que descarguen mi música. Gracias, muchas gracias, Caro. Te traigo un flow que es de La Habana, pa' que lo bailes hasta mañana, con mi tabaco y mi café bebiendo rojo, I know you like, you know you wanna.